Hola, soy el Padre Mark, queriendo hablar con mis queridos parroquianos otra vez, continuando nuestra historia de las apariciones de la Virgen de Fátima, nuestra Madre Celestial, a los tres niños portugueses, los pastorcitos, en el año 1917, eran siete apariciones y ya estamos en el quinto. Hablamos de las apariciones que hubieron en mayo, en junio, julio, agosto. La otra vez hablamos de que en agosto los niños estaban encarcerados y amenazados a muerte, pero nunca quisieron negar su historia y valorosamente resistieron a las amenazas del alcalde del lugar, Arturo Santos, y luego hubo la aparición unos días después. Fueron liberados el día 15 de agosto la fiesta de la Virgen María de la Ascunción y luego el 19 de agosto tuvieron su aparición. Y ahora llegamos entonces a la aparición de septiembre. Entonces, esta vez los niños sí llegaron al lugar de la aparición a tiempo, en la mañana llegaron para que siempre era como por allá a mediodía que la Virgen María apareció y ella también, muy cumplida, llegó para su cita. Y también llegaron unos treinta mil personas, peregrinos de todo Portugal, para estar allí en la hora de la aparición. Los niños llegaron y primero rezaron el Santo Rosario. Y luego, poco después, por allá a mediodía, la Virgen María también llegó para su aparición y hubo, era una aparición muy corta esta vez, en septiembre. Era más bien como una preparación, habló de que el siguiente mes en octubre iba a haber un milagro para que todos crean y ella como empezó a explicar como una prevista, como una antipasión de lo que iban a haber en octubre. Como siempre, hubo este como luz del cielo y luego llegó la muchedumbre, vio una nube luminosa que bajó del cielo y sobre el pequeño árbol, roble, home oak, ¿no? Y los niños vieron la Virgen María allí, solo los niños vieron la aparición. Y siempre como siempre, Lucía preguntó, ¿qué quieres de mí? Qué bonito que ella siempre decía, preguntaba, ¿qué quieres? Ojalá que todos nosotros cada día decimos a la Virgen María, ¿qué quieres de mí hoy? O a nuestro Señor, ¿qué quieres de mí? Para que seamos, como oramiento en las manos de Nuestra Señora y Nuestra Señora. Y la Virgen respondió, diciendo, quiero que vengan el trece de octubre y continúen rezando el rosario para cesar la guerra. Entonces, la Virgen María todavía no había dicho quién era. Dijo que en octubre iba a revelar su nombre, decir quién era. Y obviamente va a decir que yo soy Nuestra Señora del Rosario. Pero cada aparición repita a los niños, reza en el rosario. Este de meditar los misterios de la vida de Jesús en el rosario. Y para la paz, rezar por la paz, para un fin a la guerra, la primera guerra mundial que había en este entonces. Y luego la Virgen María empezó a hablar de lo que los niños iban a ver en octubre, como una prevista de lo que iban a ver en la visión. Dijo, En octubre vendrán Nuestro Señor y Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra Señora del Monte Carmelo y San José con el Niño Jesús también vendrán para bendecir al mundo. Luego la Virgen María dijo algo muy interesante. Muy detallista la Virgen María, una madre celestial, dijo a los niños que ellos estaban haciendo como unos ciertos penitencias y sacrificios por los pecadores para salvar las almas del infierno y todo. Estaban ofreciendo sacrificios. Entonces la Virgen María dijo, Dios está complacido de con sus sacrificios. Dios es contento con sus sacrificios. Pero Él no quiere que duerman con la soga amarrada. Úsenla solamente durante el día. ¿Y por qué dice así la Virgen María? Es que los niños estaban haciendo penitencias y usaban como una soga un cordón muy áspero bajo sus vestiduras para hacer penitencia, para que irrita un poco, para pensar todo el día en rezar y ofrecer este sacrificio para los pecadores. Entonces los tres niños encontraron una soga una vez y con piedras lo cortaron con dificultad en tres pedacitos. Entonces los se amarraron bajo sus vestiduras y todo el día mantenían esto. Pero también Jacinta, la más chiquita, lo ponía de noche también y no podía dormir. Entonces qué bonito que la Virgen María, una buena madre, dice, Dios no quiere que duerman con esto, con la soga amarrada. Úsenla solamente durante el día. Entonces la Virgen María quiere que hagamos sacrificios. Pero también tenemos que cuidar la salud, ¿no? Tenemos que comer lo suficiente, dormir lo suficiente, tenemos que cuidar la salud, hacer ejercicio, todo esto para la salud hay que hacer. Pero luego también hacer sacrificios. Y Dios es contento cuando hacemos sacrificios. Como Jesús en la cruz sufrió por los pecadores, nosotros podemos también participar en este trabajo, esta misión de ofrecer los dolores y sacrificios a Dios por los pecadores. Y así se acabó la visión de septiembre. Otra vez la Virgen María lentamente se levantó en el cielo y desapareció. Y la muchedumbre nada más vieron como una pequeña nube de luz subir en el cielo hacia el este. Se puede decir que la aparición de septiembre era un recordatorio para recordar a los niños a que vengan en octubre para ver el gran milagro y las demás visiones que iban a ver, a que rezaran el rosario cada día, y también a que sigan haciendo estos pequeños sacrificios para salvar almas. Entonces, ojalá que la visión de septiembre, la aparición de Nuestra Señora, sea para nosotros también un recordatorio de rezar el rosario cada día, especialmente en este tiempo de pandemia, cuando podemos, estamos en la casa, podemos rezarlo, ojalá en familia, como nos está pidiendo nuestro obispo y nuestro papa. Y también a aceptar los sacrificios con alegría, con paciencia y ofrecerles, ¿no? Hay sacrificios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!